¿Qué es la campaña del Coliseo de Chicama? Sí, o sea, estamos enterados de que va a haber una campaña el día 23 de junio, en el Coliseo de Chicama, una certificación. Esto es muy importante para todas las personas con discapacidad, para que puedan obtener beneficios y también para que puedan tener acceso a cualquier ayuda. Y es importante, por eso yo les invoco a todos mis compañeros asociados que recurran a ese lugar para que puedan obtener el certificado, que es muy importante, y también a la vez el carnet de Conadis. El proceso, creo, usted que conoce de este tema, básicamente viene el doctor de la Reus Ascope, en la cual él certifica la capacidad. Para poder obtener este carnet o este certificado, ¿cuál es el grado de enfermedad que tenga la persona? Claro, depende la capacidad de la persona, por decir, hay discapacidad simple y hay discapacidad severa. La severa es el carnet amarillo y la simple es el color celeste o azul, es nada más. El médico que está encargado es certificado por el Estado y tiene mucho valor, porque cualquier médico no puede así nada más acreditar que tengan el certificado. Mejor dicho, para poder obtener el carnet hay que pasar esta certificación médica pertenece por el médico autorizado. Si usted, en estos casos, o algún componente de este comité, lleve un certificado médico particular, ¿no es válido? No es válido, no le van a hacer valer, ni tampoco le van a dar su carnet. Este médico que viene, no sé si será doctora o doctor, porque estaba el doctor Cortés. No sé si en estos momentos irá a venir también el doctor o será otra persona, ¿no? Pero lo importante es que, por medio de ese certificado médico, según cómo lo califique, le van a dar su resolución del carnet de Conadis, de acuerdo a la gravedad que tenga. Entonces, es importante este miércoles 23 acudir al Coliseo Municipal de Chicama. Es su único día y ojalá se logren ahí las personas que no tienen, con discapacidad, esta certificación sería importante. Y nuevamente usted, a través de nuestra cámara, se haga la invitación, señor Viverto. Claro, como les vuelvo a reiterar, que acudan ahí al Coliseo de Chicama para que puedan obtener su certificado y con eso se tramita para el carnet de Conadis. Eso es todo, les invoco entonces a mis hermanos asociados que acudan, que no dejen de faltar ahí, siempre tienen que estar ahí nomás a la expectativa. Gracias. 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 Gracias.